Bueno, vamos a gastar los dólares como han de gastarse y es que no me voy a quedar con las ganas de abrir aquí pues chorrocientos trillones de cofres que según pone aquí puedo gastar. Entonces me he metido y encima el juego he dicho Ah, que has estado 3 horas sin conectarte pues te doy más joyas y más dinero para que abras más cofres. Entonces, amiguitos míos, vamos directamente. Quiero utilizar este vídeo única y exclusivamente para abrir muchas cajas. Lo único que quiero. Entonces, nos vamos al The First One, reclutamiento. Mirad cuántas joyitas. 4.910 son muchas. Vale, este va a ser el tocho. 100% queremos a rojo. Es decir, cero dudas al respecto pero primero aquí tenemos más cositas. ¿Qué pasa? No puedo porque es de pago. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y acaba de salir este que es un Compis Dinamax. Entonces, quiero a rojo antes que este. Sé que esta es mucha mejor oportunidad. ¿Qué ocurre? Que no tengo 6.000 joyas para gastar aquí. Y bueno, este no me interesa. Este no me interesa. No me interesa. Creo que no tenemos... Creo que no. Sí, sí, hay mucho aquí pero todo de pago. Pago, pago, pago. Uh, este no es de pago y está guapardo. ¡Oh! Un rojo neocampeón Articuno. Ah, es de pago, nada. Y este no es de pago y viene con regalo. La madre que me parió. La verdad, saben hacerme daño. Pero vamos primero al que hay que hacer que es reclutamiento con billetes. Que es para calentar la máquina y que me dé lo que me tiene que ganar. Lo que me tiene que ganar. Ok. ¿Dónde están los billetitos? Tenemos un billete de estos. Entonces. Cosas que queremos de aquí. Cuantas más estrellas mejor. Pero yo quiero los protas principales. ¿Por qué? Pues porque soy un señor mayor y así es como funciona. Uh, uh. Animación on Denier. Atención. Se me había olvidado de esto. Se me había olvidado. ¿Y esta Mega Animation? Vale, vale, vale. Estoy... ¿Qué? ¿Qué? Vale, esta parece... Parece... Me han dado un chicorita lindo. Perfecto. De cinco estrellas. ¿Otra? Vale, esta de tres. ¿Eh? Pero ¿por qué en algunos me dice... Eh? ¿Qué pasa? Que los demás no son válidos. Ok. A ver, nos ha salido una buena. Entiendo. Creo que tengo más por aquí. Ok, ok. ¡Uah! El Team Rocket. Increíble el Team Rocket. Jamás me hubiese pensado que me daría ilusión comprar cosas del Team Rocket con el musicote del Team Rocket. Dámelo todo. ¿Eh? ¡Buah! ¡Eso es de Pokémon Oro! ¿Pero quién es este? Protón y Golbat. A ver, no eres muy bonito, pero cinco estrellas. Creo que ese es el que... Bueno, no me he fijado si era el que salía en pantalla. No sé si tengo más. ¡Hostia! ¡One hundred! Tengo 60 de estos. Seguramente estaría abajo diciendo ¡Madre mía, Samuel! ¿Cómo no sabes lo que te ha tocado? Ese es buenísimo. Campeón de siete estrellas. ¿Tipo acero? ¡Uh! ¿Se viene algo gordito? ¡Oh! Esta chica es una... Es de las que más me costaba en el Pokémon de la Game. Estoy muy contento. Y otra, otra, 100%. Aquí... Tonterías las justas. Tío, me ha salido la entrenadora de Stelix que le tenías que dar una medicina. Le tenías que dar una medicina. ¿Qué? Increíble. Este ya lo tenía, tío. Me tiro 27 años sin jugar y me da un personaje que ya tengo con una lista de personajes que me quiero morir, de verdad. Y creo... A ver, comprobamos. ¿Ya no hay más? ¡Chío! Bueno, pues habrá que gastar los dólares como nos han enseñado. Reclutamiento. Y me diréis ¡Dios mío! ¿Sabes qué estás haciendo? A ver, 4.910. Eso equivale a una tirada de las gordas y vamos a por nuestro compañero. A ver... Vamos. Con una de estas primero, porque si nos sale este me quedo tranquilo del karma porque es el nuevo. Y la verdad que tiene pinta de estar guapardote. ¡Ay! Este ya lo tenía, tío. Creo. Recordar. Venga, venga. Otro. Venga. Dos más de estos por tentar a la suerte. Y me diréis que Samuel renta más que ya lo sé, ya lo sé, pero es que quiero a rojo. Y me sale, me sale Solrock nivel 324 trillones. Venga, dame algo bonito, dame algo bonito, por favor. Dame algo bonito. Y me da la misma. Bueno, ya lo tengo al máximo, ¿no? Nivel 5 de 5. Ya no la puedo tener más. Un último, un último. Un último. Un último dicho. ¿Se lo está pensando? Algo bueno sale. Por favor, algo bueno sale. Algo bueno sale. ¡Ha salido! No me lo creo que ha... ¡Ha salido gratis! ¡Ha salido gratis! El poder de la suerte. Pues ya está. Era el que quería, tío. Es decir, ya estaría. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Dámelo todo, papá! Charizard de rojo. Y ya formo el equipo definitivo. ¡Dámelo! ¡Wow! ¿Otra? Ah, bueno, ahora Lunatone, claro, porque no tenía Lunatone. ¿Cómo no he caído en que no tenía Lunatone? No ha salido nada, tío. ¿Eh? ¿Eh? No, tío, pero ¿qué es esta de Fesio? Quiero llorar, tío. Creía que con esto me lo aseguraba. Me quedan dos tiros. Me quedan dos tiros, tío. Lo tengo que lograr. Lo tengo que lograr. Un Blastoise a man que sea, que no quiero más... Quería rojo, tío. Yo quería mi rojo. ¿Eh? ¡Eh! Un Gengar. Un Gengar te lo compro porque está guapísimo. Y ya el último y me voy a las llorerías de las lloreras. Venga, a tomar viento. Seguramente me estaréis diciendo Samuel, que te han salido reyillías, por favor. ¿Cómo eres tan...? Y me sale un Makuita. Y me sale un fucking Makuita. ¿Pero qué me estás comentando, tío? Bueno, ahora tengo que tener... Oye, y si nos dan joyitas ahora, esto sería un final maravilloso para lo que viene a ser mi videíto si esto juego. A ver. Bueno, nos han dado recompensa por JajaXD. Dame unas joyitas. No me ha dado ni unas joyitas. ¡Ay, Dios mío! Eh, bueno, vamos. Premios especiales. Cuidado. A ver. A ver. Cuidado. 500 joyas. 500 joyas. Podemos hacer dos tiradas más. Me vale. Aquí nada adicto a la compra. Rojo, 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 rojo. Vamos, rojo. Rojo, 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 rojo. Rojo, 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 rojo. ¡No! ¿Pero qué me estás contando? Un Seviper aquí. Me cago en mi vida. Después de esto ya no hay más. Después de esto... Ah, llora la llorería. No sepas. No sepas. No sepas. Es que yo me quiero amputar lo que viene a ser la poronga, tío. Bueno, vamos a ver al compi. Que, hombre, ya que me lo han dado. ¿Dónde está mi compi? Nivel 1 tiene que ser. Lo tengo que tener. Aquí está. Vamos a subirlo. Función X. Bueno, para que veáis cuánto tiempo llevo sin jugar. Ajá, ajá. Ajá. Bueno, que sí, que yo lo quiero aumentar. Nivel máximo 110. A ver, ¿esto era así? ¡Buah! Hostia, no sabía que tenía tantas recompensas. Vamos a subirlo al mismo nivel que los otros, ¿no? ¿Vale? Fuerza 5300. No te voy a decir yo que no. No te voy a decir yo que no. Oye, lo probamos. No me acuerdo cómo era lo de probar. Cambiar formación. Vamos a coger la formación número 2, si es que puedo. Aquí. Bueno, una nueva. Tú fuera. Yo a ti ya, por supuestísimo. Bueno, no, vamos a ponernos de prota al nuevo. ¿Lo tengo por nivel? Sí, aquí lo tengo. Y ahora, ¿a quién me pongo, tío? Oye, ¿a Gengar no lo tenía subido? No me digas que no tenía a Gengar. A Gengar lo vamos a subir de nivel 100%. Y por último, vamos a meter, yo que sé, al Lucario que es muy bonito. Precioso Lucario. Y que haya todo el mundo que tengo que subir a Gengar a nivel ahí macro máximo. No sabía que no tenía a Gengar. Pido mis disculpas. Pum, pum, pum. Ahí. A nivel 75. Está bien, está bien nivel 75. La tía diciendo sí. Está increíble, Samuel, está increíble. Venga. El primer combate que se me venga. Aventura, ¿dónde está? Que me pierdo. Aventura. Combate de la muerte mortal. Calle Victoria. Yo quiero enfrentamiento. Ajá, ajá, ajá. No lo quiero leer. Quiero enfrentamiento contra yo que sé, esta mismo. ¿Vamos? Si me dejan pelear en automático podemos disfrutarlo como buenos compañeros. He cogido un equipo Omega Random. A ver, a ver. A ver, el combate va a ser... Oh, shit. Me acaba de volar. Laf. Pero, ¿qué nivel hay que tener? Me acaba de destrozar sin piedad. Yo creía que lo obtenía a nivel máximo. Hostia, ¿y esta humillación? Me acabo de quedar loco. Venía creidísimo del vídeo anterior y me han dicho te vas para tu casa a llorar a la llorería. ¿Cómo te atreves a venir aquí con tus bichos? Mi Lucario está jugando a las canicas. Bueno. Pero, ¿qué te digo? Pues claro, venga, sí. 1.211. Me voy a llorar. Creo que ha quedado claro que aquí hay que subir más de nivel. Pero eso ya para el siguiente porque la humillación es digna de irme a la llorería. Adiós.